¡Viernes! ¡Viernes! ¿Vieron que me vestí de marrón? A mí me encanta el marrón. ¿Saben que a mí me gusta mucho el marrón? Y me encantó. Aparte, es pana y marrón. Me gusta. Y que a veces dicen, ah, ¿qué me pongo? Cuando me decís marrón. Mira esta camisa, lo que es. Esto es una belleza. Es de Lolita. Yo puedo decir, ¿es? No, porque es de Lolita. A usted le gustó, a mí me encantó. Y el busito que tengo abajo, no sé ni quién es. Es mío, pero es mío. Pero esto me encanta. Aparte, me encantan estas camis. Me gustó mucho. El look de hoy me encantó. Que no es más look. Ahora es, ¿cómo es? Outfit. Outfit. Tomá. Que te digo outfit y todo. No, no, no. Estoy en una novedad. Y no hablo más. Ya, ya me pongo a hablar de los astros. Que es mi deber y mi obligación. Y es lo único que tengo que hacer. Hablando de los... Cállese, señor. Por favor. Mire a la pared. Mire a la pared que hoy es viernes. Y Neptuno comienza a retrogradar. Y usted sabe, ¿no? Ahora sí. Que si hablábamos en chino, ahora vamos a hablar en chino básico. Está brutal con Neptuno retrogradando. Porque ahora sí que se arma Troya. Porque si no nos entendíamos, ahora nos vamos a entender aún menos. Era el único que faltaba retrogradando. Es como, viste, el último que faltaba. Bueno, el único que faltaba. Plutón retrogradando. Saturno retrogradando. Júpiter retrogradando. Neptuno retrogradando. Todo yendo para atrás. A ver qué se les olvidó hacer con nosotros. Entonces, todos aquellos que pensaron que sí. Ay, bueno, parece que... No. Todavía falta. Todavía falta. Así como el día que fui a lo de Luis Carballo. Le dije, miren qué de mayo. Del 15 de mayo al 15 de julio. Está brava la cosa. Bueno. Y seguimos. Y ahora es este cimbronazo de todos los grandes planetas retrogradando. Es... Es imponente, ¿no? Justamente Neptuno retrogradando que... Ahora, cuando estamos... Estoy en plena... En plena escritura. En plena investigación del año 22. Neptuno es un gran responsable en el año 22 porque es el año de Pisces. Entonces, cuando uno empieza como a meterse hondamente en cada planeta y sus efectos. Neptuno tiene cosas muy buenas, pero tiene cosas realmente intensas, ¿no? Intensas. Este... Entonces, bueno. Saber que está retrogradando. ¿Qué podemos hacer? Sobre todo saberlo. Saber que... Como que está muy sobre la mesa el engaño y el autoengaño, ¿no? Y no estoy hablando de engaño de tipo... Si el novio le mandó un mensaje a otra o el otro le mandó la... No estoy hablando de ese engaño. Estoy hablando como de... De ver realidades que son muy confusas en todos niveles, ¿no? Desde lo más... Desde lo más pequeño a lo más... A lo más extenso. Neptuno es como si fuera una niebla, ¿no? Este... Como una niebla de esas que ves 20 metros. Bueno, es así. Entonces... A ver... Ojo, ¿no? Ojo a lo que tomamos decisión. Ojo a lo que decimos. Ojo a las decisiones que tomamos a partir de lo que vemos. Yo te diría que en este momento es como decir... Todo puede ser equivocado. Todo puede ser erróneo. Y que diga... Se están contradiciendo. Y capaz que no se contradice. Capaz que dice lo que le parece ahora. Y dentro de dos minutos viene un vientito. Cambia la cuestión y lo vemos diferente. O sea que empezamos una semana que es intensa, ¿no? Tiene esa intensidad. Entonces... Hoy todavía tenemos la luna en Capricornio. Mañana ya la tenemos en Acuario. Y empezamos con Aries. Aries, hoy tenés la luna de los logros. De las concreciones. Momento de conectar con situaciones que para vos son muy importantes. Y cuidado, ¿no? Porque el que retrograda también es Neptuno. Y está en Pisces a tu espalda. O sea que ojo las decisiones que tomás. Mañana posibles cambios. Posibles modificaciones. Necesario cambiar. Necesario. Verdaderamente es como súper necesario que vengan como vientos nuevos a tu mente. Y que vos digas... Era por acá, era por acá el caminito, era por acá. Y no. Tormenta. Ah, no. Era allá. Bueno, es como por ese lugar que vamos, ¿no? Intentando encontrar el camino más certero para llegar a nuestra meta, a nuestro objetivo. Vamos con Tauro. Momento de conectar con los avances profesionales. Como te dije, es una gran luna, esta luna para vos. Pero también estás como súper revolucionario, ¿no? O sea, hay como una sensación de querer cambiar, de querer modificar. O sea, estás como sos vos el único que tiene a Urano y que Urano no está retrogradando. Todos los demás están retrogradando. Entonces, Urano, que es el genio loco que está queriendo cambiar, está en tu casa. Entonces, eso genera grandes transformaciones. Mañana la luna viene bien, es una luna linda, es una luna intensa que te expone, pero que para un fin de semana no viene nada mal. Vamos con Géminis, momento de transformación, Géminis de reciclaje, de transformación. Todo lo que sucede nos afecta a todos, pero a vos especialmente te puede generar alguna insatisfacción, ¿no? Esa sensación de decir, ah, y acá hay algo que está faltando. Y sí, hay un montón de cosas que están faltando, pero por lo menos que las identifiques, las pongas en un papel, pero no las reclames ahora. No es momento, no es momento para ninguno de esos reclamos. Mañana la luna en Acuario es una luna profesional, es una luna también que te pone en contacto con el exterior. Linda luna para ponerte en el exterior. O sea que, bueno, empezá a jugar porque puede haber novedades que sean interesantes. Vamos, con Cáncer es el momento de tener todavía la luna en frente. Contacto con la pareja, con los socios, con los enemigos frontales, recordalo. Entonces estás, bueno, voy a ver qué digo, voy a ver cómo hago. El movimiento de Neptuno te afecta, el movimiento de Plutón te está afectando. Entonces es, bueno, no tomo decisiones que sean muy terminantes. Todo a medio, todo tiene que ser como medio agarradito con alfileres, ¿no? Como ese, como un hilván, ¿no? Es eso, como muy suavecito, muy suavecito, cosa de que nada sea permanente. Mañana vas a tener ganas de transformar, de modificar, de cambiar, de transformar las cosas más pequeñas a las más importantes. Yo digo que te fijes en todo y que es un día, todos, anotemos todo porque nos vamos a estar olvidando. La memoria va a estar muy, se nos van a confundir los días, vamos a estar muy confusos, ¿no? Es como un momento de mucha confusión. Entonces todo lo que anotemos, todo lo que dejemos, yo que sé, o grabado o anotado, todo eso te viene bien. El tarot es una guía, es como un consejero, un amigo que te tira unas palabras. Para tener todos los días en tu celular la carta de tarot, tenés que enviar tarot al cincuenta cero cuatro. Y yo te voy a estar enviando la carta más el video que le explica al cincuenta cero cuatro tarot. No te olvides. Vamos entonces ahora con Leo. El momento es del cansancio, del agobio, de la responsabilidad. Todo te exige mucho más, todo te genera grandes inconvenientes porque parece que querés algo y que no lo lográs. Tranqui, todo se puede lograr, todo puede ser, todo puede como encaminarse y llevarte a lo que vos necesitas. Mañana, momento de contactar con los otros, momento de tener en cuenta a la pareja. Es muy importante saber que se vienen dos días y medio a partir de mañana donde hay que compartir, compartir todo. Compartir el encuentro, compartir el espacio libre, compartir tus ideas, compartir tus palabras. Es momento de verdaderamente compartir. Virgo, lindo momento creativo. Esta super luna para vos es una muy buena luna. Luna que te pone en contacto con lo creativo tuyo y también con las personas que más querés. Los hijos, los nietos, tus creaciones. Mañana y el fin de semana es un fin de semana exigido. Tal vez te toque trabajar o te toque hacer alguna tarea que no es la más agradable para vos. Vamos entonces con Libra. Momento de contactar con la casa, como te dije. La casa, la familia, tener en cuenta todo lo que te rodea. Buen momento para hacer una limpieza en el hogar. Excelente momento para hacer una limpieza en el hogar. Y mañana es una luna creativa y romántica. Cuidado Libra porque el movimiento de Neptuno para vos no es favorable para nada, al contrario. Entonces lo teníamos directo y va bien retrogradando. Es como que, ah, me olvidé de esto y voy a buscarlo. Es como que pensás, ya se fue. No, viene nuevo. Entonces es como, bueno, calma. Especialmente en la salud, Libra. Especialmente en la salud. Tené cuidado. Vamos con Scorpio. Momento de comunicación, venta, negociación. Hablo, enseño, aprendo, me muevo, hago algo nuevo. Me propongo a escribir también. Es lindo día para eso. Mañana la casa. Ordenarla, limpiarla, cocinar, esperar a los que queremos. Hacer cosas que tengan que ver con el hogar. Con aquellas cosas que te gustan. Yo digo cocinar porque me gusta cocinar. Pero de repente a vos te dicen, no, a mí me encanta lavar los vidrios. A mí no me gusta. Por ejemplo, vos te pones lavar los vidrios. Y hay otro que dice, no, eso no. Yo quiero hacer el jardín. Lo que vos quieras. Pero que tenga que ver con tu casa. Que tenga que ver con lo que vos hacés en tu casa. Y lo que a vos te sé sentir cómodo en tu casa. 094 027 992 es nuestro teléfono para comunicarte con nosotros. Tenemos 17 de julio y 14 de agosto. Astrología 1 y 2. Vamos a un corte. Vos quédate ahí que yo te espero acá. Bueno, seguimos con Sagitario. Sagitario, día de la plata. Día de lo económico. Resolver asuntos que podían ponerte un tanto nerviosos por la economía. Empezás como a verle la vuelta, ¿no? Mañana esto que empezás a solucionar lo podés comunicar. Es como tipo, encontré una solución, te lo cuento. Mañana es un día para hablar. Mañana es un día importante para hablar. Donde sería bueno que vos tengas en cuenta. Bueno, yo le voy a decir esto. Le voy a contar esto otro. Me voy a animar a decirlo. Y animate. Porque si te animás, todo es diferente, ¿no? Como si te animás, verdaderamente todo es diferente. Vamos con Capricornio. Que la luna aún te visita y te permitió resetear ese mes lunar. Que cuando tengas el camino de la luna vas a verlo. Vas a aprovechar todas las lunaciones. El camino de la luna te enseña a eso mismo. Cómo aprovecho al máximo cada lunación. Además viene con el oráculo que te va a encantar. Entonces Capricornio, organiza tu mes. Pensa cómo lo organizo. Cómo voy, por dónde voy. Este es el momento. Mañana pasa la luna de los recursos. Es el que tengo. Con qué cuento. Qué puedo yo ofrecer para determinadas cosas. Eso es nuestros verdaderos recursos. Y ahí es donde vos te vas a potenciar. Acuario, seguí en silencio. Mantén la calma. Cuidado. Porque también se mueve Neptuno en Pisces. Eso también a vos te afecta. O sea, afecta a los que están a todos. Pero a los que están alrededor más, ¿no? Y al propio Pisces también. Eso es mantener la calma. Porque mañana dentro de unas horas la luna ya te va a estar visitando. Y te permite comenzar tu mes lunar. Mes de organización. Un mes donde podés ver dónde querés llegar dentro de 28 días. Que sería lo ideal. Bueno, yo quiero estar en tal lugar. Perfecto. Voy a planificar eso. Pero primero tengo que visualizar el destino, ¿no? Yo no voy a tres cruces y me tomo el primer ómnibus. ¿Dónde para? No sé dónde voy a parar. Bueno, por lo menos quiero ir a tal lado. Bárbaro. Voy a tres cruces, me tomo un ómnibus y voy a tal lado. Seguramente llegue a donde esconde el ómnibus que tomé. Ahora, si yo voy a tres cruces de ojos cerrados y tomo cualquier cosa. Yo no sé ni dónde termino. O sea que es como realmente la planificación. Pisces, momento de diferenciarte, de hacer cosas rebeldes, mucha rebeldía. Pero cuidado porque el movimiento de Neptuno, por más que es tu regente, se mueve dentro de tu signo y empieza a darte como algún inconveniente, ¿viste? Como no claro, como enojado, capaz que te podés llegar a sentir. Mañana vas a estar en tu salsa porque mañana vas a estar con una luna que queda en un sector que a vos te hace vivir tu propia experiencia. Entonces mañana, si sos romántico, vas a ser hiperromántico, hiperintuitivo, súper intuitivo. Y mañana es probable que encuentres soluciones a muchas cosas que hace mucho tiempo no le encontrabas la solución. O sea que buscale la solución porque se la vas a encontrar seguro. Es www.lourdeferro.com, una nueva manera de comunicarnos. Nos cuidamos el fin de semana, nos cuidamos entre todos y nos vemos el próximo lunes. Que pasen muy bien. ¡Gracias por ver el próximo lunes! Si reconoces, nosetic redes sociales. Las pursuingades tiene francés, el otroha. 20. 21. Necesitров formulaciones.